Bueno, en esta situación que estamos pasando todos, con apoyo del señor Teniente y de la señora María Hernández, puedo trabajar para ayudar para el bien de mi parroquia. Entregamos 300 kits a las personas más vulnerables, como son los discapacitados, adultos mayores, de mi querida parroquia. Siempre pensando en esa gran palabra de la solidaridad, y justamente hemos coordinado desde varias alcaldías en este caso, Valdor Bermeo, del Cantón Ponce Enríquez, que nos donó unos kits alimenticios. De igual forma, el alcalde de San Fernando, Claudio Loja, el alcalde de Girón, el señor José Miguel Uxca, algunas personas en particulares. Bueno, desde que empezó esta epidemia, nos pusimos de acuerdo aquí con la reina, con el señor Teniente Político, para, para de alguna manera ayudar a la gente, a la gente que vivía más lejos, a la gente más lejana, igual también a los adultos mayores, para formar clips, y así, si quiera irles a dejar alguna cosita. A las familias de extrema pobreza, a las personas con discapacidad, a las familias bien vulnerables, bien lejanas, que no ha llegado. También cabe indicar el MIES de nuestro ministro Iván Granda, también nos colaboró con unos kits alimenticios, para poder llegar a Huarongos Cristal, a las comunidades, a las siete comunidades que no eran céntricas, sino más bien experimentando, caminando, sintiendo la necesidad, el sufrimiento de nuestra población, de cómo ellos llegan con un pancito a la casa, y de esa forma entendimos lo que es esa sonrisa, esos ojos brillosos de cada persona que nosotros entregábamos, manifestaban o interpretaban, que Dios le pague. Ahora, en esta semana, estuvimos entregando gelatinas a los niños, yo sé que ya pasó el día del niño, pero nunca es tarde para celebrar, y así mismo seguiremos trabajando con el grupo que tengo, y seguir hasta cumplir mi misión. Y esperamos seguir con esto la próxima semana que viene, también vamos a entregar igual a las comunidades que nos faltan todavía. Y realmente lo que estamos haciendo es de corazón, entonces para nosotros es un gusto seguir sirviendo a las personas que más necesitan. Estamos dispuestos a seguir trabajando, ni tanto con el señor teniente político, como con la señorita Reina. Quiero agradecer a todas las personas quienes nos apoyaron, y así pudimos armar los kits y poder entregar a la parroquia.